Te vi, te vi, te vi, tus ojos brillaron El mundo desapareció y solo quedamos vos y yo Eras un príncipe de un cuento que nunca existió Con el alma de revolución y amor Te vi, te vi, te vi, me enamoré cuando te vi Pero mi corazón estaba herido y era fiel Te vi, te vi, te vi, tus ojos brillaron El mundo desapareció y solo quedamos vos y yo Eras un príncipe de un cuento que nunca existió Con el alma de revolución y amor Te vi, te vi, te vi, mi alma despertó cuando te vi Mi cuerpo quedó desnudo en vos y ya no pude volver Te vi, te vi, te vi, tus ojos brillaron El mundo desapareció y solo quedamos vos y yo Eras un príncipe de un cuento que nunca existió Con el alma de revolución y amor Tal vez no sientas este mismo gran amor Pero te agradezco que volví a volar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!